Dio frutos o no dio frutos la gran reunión de consejo de ministro de Xiomara Castro donde todos iban a ser evaluados. Hasta Mel Zelaya dice que les revisaron las cuentas bancarias y que él también estaba siendo evaluado. ¿Cómo salió Mel? Vamos a verlo a continuación. Vuelve la burra al trigo. Siguen con la idea de la construcción de la megacárcel en la isla del Cisne. ¿Quién de la familia Zelaya buscará la presidencia para estas próximas elecciones? Y atentados directos en contra de la libertad de expresión en este país donde usted ya no va a poder decir ni lo que piensa. Todo esto y más vamos a verlo a continuación aquí en su informativo favorito pero como siempre le invito para que usted pueda unirse a nuestro canal en WhatsApp. Es muy sencillo. Solamente debe dar clic ahí en las letras azules del primer comentario. Eso lo envía hacia una página donde aparece nuestro logo ahí Honduras informa y usted le da unirse. Y de esa forma pues ya es parte de nuestro canal en WhatsApp y ahí yo envío el link de cada video nuevo para que usted no se lo pierda. ¿Por qué? Porque YouTube muchas veces no manda las notificaciones y muchos se quedan sin ver el video nuevo. Así que lo miro por allá en WhatsApp. Bueno, vamos a iniciar dicho lo anterior rápidamente con la primera información de este día. Y es que como usted lo ve ahí en la imagen en pantalla se desarrolló en altas horas de la noche ayer la reunión del Consejo de Ministros de Xiomara Castro donde, oh sorpresa, al finalizar dicha reunión de este Consejo de Ministros en casa presidencial la mayoría de funcionarios resultaron aprobados. Y ahí es donde todo mundo cae como Condorito. Imagínese usted, la mayoría de los funcionarios de la presidenta Xiomara Castro resultaron aprobados en esta reunión de Consejo de Ministros. Y además Xiomara Castro dijo que este 1 de enero de 2024 va a anunciar un nuevo gabinete de gobierno donde va a decir quiénes son los que van a continuar y quiénes son los nuevos que van a estar por los que se van a ir. Pero imagínese si ya dijo que la mayoría de sus ministros están aprobados en su gestión pues ¿qué vamos a estar esperando para el 1 de enero de 2024? Aunque decían por ahí que la idea de Xiomara ahorita y de Mel era como que quitar de estos puestos visibles a los más radicales, a los que pasan metiéndose en problemas ahí en redes sociales porque necesitan crear una buena imagen como ya vienen las elecciones nuevamente pues necesitan limpiar su imagen. Pero vamos a saberlo esto hasta después del 1 de enero o sea la otra semana vamos a ver los cambios importantes que va a hacer la presidenta Xiomara Castro Ahora, si usted cayó como Condorito escuchando de que la mayoría de ministros fueron aprobados en su gestión o sea que salieron con buena calificación va a caer doblemente como Condorito cuando escuche quién fue el mejor evaluado nada más y nada menos que Manuel Zelaya pero no Manuel Zelaya el verdadero presidente de Honduras sino que Manuel Zelaya el hijo de Carlón Zelaya el ministro de defensa fue el mejor evaluado el que mejor ha realizado su trabajo Ahora le pregunto yo ¿Cuál ha sido el trabajo de este sobrino de Xiomara? Sobrino de Mel Recordemos que pues lo de la tasa de seguridad todas estas cosas siguen vigentes Recordemos que pues durante más se le escuchó en el año fue cuando estaban con la loquera esa de lo de la isla del cisne de que iban a construir una cárcel ahí y de ahí pues en casos no muy sonados que no han dado mucha relevancia porque no les conviene como lo que mandaron a fabricar varios helicópteros gastando millones de dólares y que mientras esos helicópteros están porque todavía no están están pagando contratos millonarios de clases de manejo de estos helicópteros y un montón de cosas y además están alquilando helicópteros mientras construyen aquellos por millones de dólares también ¿Para qué? no sé para qué pero bueno al final imagínese usted el mejor evaluado es el ministro de defensa Manuel Zelaya sobrino de Mel y sobrino de Xiomarita por supuesto ahora Mel Zelaya salía diciendo ayer que hasta él iba a ser evaluado imagínese él mismo se iba a evaluar el que manda evaluando es el mismo hasta yo voy a ser evaluado por la presidenta dijo ay sí así llévatela para empezar lo primero que deberían de decirte es que te cambies esa chumpa todos los días llegando a trabajar con la misma camisa y la misma chumpa bueno si es que se le puede llamar trabajar y si es que lo haces todos los días y otra cosa que dijo Mel Zelaya es que las cuentas bancarias de todos estos ministros habían sido revisadas para ver si no habían anomalías ay dios santo que bonito se oye va pero pasar de lo que se dice a los verdaderos resultados pues ya es otro tema ahora aprovechó Xiomarita para anunciar lo siguiente como lo habíamos prometido el centro de máxima seguridad en Islas del Cisne va a ser construido en este 2024 y seguro seré el hogar de conocidos delincuentes Mel te vas a morar para ay ve perdón bueno ya escuchó usted siguen con la locura entonces de construir esa cárcel allá en Isla del Cisne pero por qué locura número uno no pueden ni siquiera controlar las cárceles que tienen aquí no pueden controlar el ingreso de armas el ingreso de drogas el ingreso de dinero de lo que sea no pueden y quieren ir a construir esa isla allá donde quien sabe dónde aparte de eso lo que va a costar acarrear todos los materiales hacia allá el agua potable allá la comida todos los días allá o sea todas estas cosas habría que pensarlas muy bien pero al final otra cosa que podría pasar en lugar de ser el hogar de conocidos delincuentes una mega cárcel un mega castigo para todos estos tipos sea al final una isla paradisiaca allá donde van a ir a pasar sus vacaciones donde van a ir a retirarse allá a vivir de lo lindo entonces todo este tipo de cosas habría que analizarlas porque al final allá la prensa no va a tener un acceso tan fácil hay que viajar un montón de tiempo en lancha para poder llegar ahí en barco en helicóptero la prensa no va a poder ir así como así solo cuando hay lo lleva de invitados el mismo gobierno y lógicamente van a tener tiempo para arreglar todo lo que tengan que arreglar allá entonces son más negativos los puntos que los positivos principalmente ese que ni siquiera pueden controlar lo que tienen aquí como van a controlar algo que tengan allá pero sigue la idea y eso también que vamos a ver si no vuelven a salir con que ocupan presupuesto otra vez para la mega cárcel esa que van a construir porque supuestamente ya tenían el dinero y todo y no sé qué ahora van a salir con que ocupan otra vez presupuesto bueno vamos a ver qué sucede ahora quien apareció ahí también señores fue la nueva relacionadora pública de Mel Zelaya y Xiomara Castro y del gobierno de Libre la nueva relacionadora pública Saray Espinal apareció ahí diciendo hace unos minutos nos comentó el asesor presidencial Mel Zelaya que ningún familiar de ellos participará en las próximas elecciones usted qué opina si dicen que dijo Mel que ningún familiar o sea nadie de la familia Zelaya va a participar en las próximas elecciones a la presidencia porque ellos si son respetuosos de la constitución o sea en pocas palabras se quieren echar la constitución aquí hay siempre que interpretar esto y verlo desde el punto de vista que la mente retrocida de ellos o sea la constitución prohíbe de que se reelijan bueno echémonos la constitución vamos a ver qué sucede porque este pueblo está dejando que hagan de todo ya le mostré a usted lo de los diputados que por cierto Shirley Larriata apareció diciendo ahí de que esos 500.000 lempiras que no servían para nada que eran una burla esos 500.000 lempiras que con eso no podían realizar obras sociales entonces aparecía Shirley Larriata diciendo eso imagínese y esos 500.000 lempiras son aparte de su sueldo su aguinaldo y sus viáticos pero escucha también lo que decía hace algunos días la doctora Ligia Ramos perteneciente ahora al partido libre que siempre fue de libre pero no era de libre ahora se salió del PCH y es de libre pero no es de libre es independiente pero es de libre solo ella sabe su macaneo la cosa es que al final es de libre la doctora Ligia Ramos escuche lo que decía no crea que es el montón nosotros ganamos que 92.000 lempiras para lo que nos macaneamos ay 92.000 lempiras pobrecita hombre 92.000 lempiras después de las deducciones verdad o sea eso es lo que les queda netamente 92.000 lempiras dice que gana para lo que nos macaneamos dice señores hace cuánto tiempo un diputado de estos no sabe lo que es trabajar bueno si ya de por sí cuando se reúnen no sé no creo yo que se le pueda llamar trabajo a eso ir a parecerse a una sesión allá a estar chateando a estarse durmiendo para después solo levantar la mano o apretar un botón y pues se supone que ese es el trabajo de ellos y ni siquiera eso han hecho han pasado meses y meses y meses cobrando puntualmente esos 92.000 lempiras va de los que se quejan pero sin trabajar y aparte de eso el bonito Alice y a Ramos dice ella que no que ella no anda manejando fondos públicos que no sé qué pero habría que ver habría que sería bueno que el gobierno así como en la tiran de macizo sacara un listado miren estos son los diputados a los que se les entregó los 500.000 lempiras sería bueno pero ya ese es otro tema señores volviendo a lo que estábamos hablando cree usted que realmente nadie de la familia Zelaya va a ser participante a las elecciones presidenciales en ese 2025 o dice usted bueno sí ellos directamente no pero ellos sí ya tienen a su propio candidato ahí que va a ser el representante así como lo iba a hacer papi a la orden de Juan Orlando así merito bueno vamos a ver qué sucede en el transcurso de los días mientras tanto señores ha causado mucha preocupación que la libertad de expresión en los últimos días está siendo bastante amenazada en este país y van poquito a poquito prueban un poquito a ver qué dice el pueblo aprietan un poquito más a ver qué dice el pueblo como no dijo nada otro poquito más y como no dijo nada otro poquito más y cuando acuerdan ya les dieron el trancazo y ni cuenta se dieron bueno usted ha visto cómo pasan peleando con la embajadora de Estados Unidos cómo pasan criticando a los sacerdotes católicos cuando dan su opinión y pues en esta ocasión vamos a comentarle sobre varias cosas acerca de la libertad de expresión vamos a iniciar con esta pelea de lobas ve con esta pelea de estos muchachos que estaban ahí que es Carlos Estrada de Martínez quien tuvo un cruce de palabras contra Rachid Mejía ¿por qué? porque Carlos Estrada publicaba esto la mala costumbre de etiquetar a ministros como buenos o malos a lo largo de una gestión donde participan 102 impide que la ciudadanía entienda la funcionalidad total del estado de esta manera los medios logran invisibilizar los logros efectivos del gobierno criticando porque muchos medios han estado haciendo sus encuestas cuál es el peor ministro cuál es el mejor ministro los peores diputados los mejores y los medios de comunicación periódicos y todo este tipo de cosas han estado haciendo sus encuestas entonces este man está en contra dice y está enojado que es una mala costumbre eso de estar etiquetando a ministros como buenos o malos o sea en pocas palabras no te gusta que se diga si un funcionario está cumpliendo o no está cumpliendo bueno ya vieron ustedes venía Rachid Mejía y le respondía por ejemplo vos sos un pésimo funcionario público primer macetazo no tenés una preparación académica superior segundo macetazo ha violado el código de ética del servidor público borracho y haciendo escándalo público insultar a la ciudadanía que no piensa como vos tercer macetazo mentiste públicamente al decir que dejabas tu puesto de trabajo después de que te capturó la policía cuarto macetazo tu familia enchambada por afinidad tu comportamiento demuestra tremenda inmadurez y refleja que no sos apto para un puesto público tremenda pescociada que le metió Rachid ahí a Carlos Estrada de Martínez pero este no se quedaba callado y le soltaba una respuesta muy inteligente y superior a cualquier respuesta que usted haya visto antes ah un meme de un pichingo llorando con una gorra de nacionalista busca un pisquiatra busca un pisquiatra Rachid tus difamaciones ya son pura obsesión así de pequeño sos bueno tremenda respuesta de Carlos Estrada de Martínez y pues decía busca un pisquiatra no sé qué especialidad será esa pero Rachid hacele caso a Carlos Estrada y busca un buen pisquiatra de seguro ha visto este man que vos tenés piscas en algún lado y por eso te estaba recomendando un pisquiatra bueno tus difamaciones ya son pura obsesión aquí sí vamos a decirle a este man que no son difamaciones loco o sea todo lo que dijo Rachid es verdad o sea Rachid cachureco no cachureco empresario no empresario lo que sea caiga mal caiga bien cuchumbo como usted quiera pero le dijo la verdad le soltó la pura verdad en cuatro macetazos directo al pico y es cierto todo lo que te dijo es cierto Carlos Estrada de Martínez entonces cuál difamación así de pequeño sos se conocen bien ustedes dos bueno Carlos Estrada en pelea contra Rachid Mejía a favor de quién está usted será correcto lo que le dijo Rachid tiene razón lo que dijo Rachid o tiene razón lo que dijo Carlos Estrada déjelo por ahí en los comentarios ahora con eso empezábamos a ver ya este tema de cómo se está acuartando la libertad de expresión de la gente y de los medios todos estos tipos han tenido una campaña mal liados por esas encuestas que han estado haciendo los medios sobre el peor ministro y el mejor ministro con eso empezábamos nada más se acuerda usted del chico Texaco quién es el chico Texaco Dacevcito Aguilar quién es Dacevcito Aguilar sobrinito de Rixi Moncada y de Mario Moncada enchambado en el gobierno y que su trabajo desde un inicio de este gobierno ha sido andar en campaña política porque va para diputado entonces venía Dacevcito Aguilar Moncada y respondía a esta publicación de Azteca Honduras vea lo que publicaba y escuche muy bien lo que decía Azteca Honduras denuncian decía a través de redes sociales que una mujer dio a luz en la carretera del municipio de Santa Fe Colón debido a la ausencia de ambulancias y falta de asistencia por parte del servicio de emergencia 911 ok aquí se lee claramente que dice que por falta de ambulancias y falta de asistencia por parte del servicio de emergencia 911 entonces aparece Dacev Aguilar ahí el defensor de la justicia el defensor del estado mejor dicho y decía desmentir no es censurar hay va a desmentir ahorita el medio de comunicación o sea que si llegó la ambulancia si atendió el 911 vamos a ver que dice el asesito desmentir no es censurar debo aclarar que el 911 Honduras no tiene ambulancias propias en existencia si en documentación de una compra millonaria que supuestamente hizo el gobierno dejó pero que nadie sabe del paradero de las unidades bueno aquí vamos a decir dos cosas Dacev Aguilar número uno en la publicación si vos lees no dice por falta de ambulancias del 911 dice por falta de ambulancias en general lo que si se le critica al 911 es la falta de atención o sea se llamó al 911 y como sucede en todo el país usted llama al 911 y le dice mira que aquí en barrio la baleada ahorita sucedió un accidente ah a donde queda barrio la baleada usted barrio la baleada aquí en frente de la iglesia de don juancho la más conocida aquí en el municipio ah y es iglesia de don juancho por donde queda usted pucha aquí en la calle principal en la carretera en frente del super tal le contestan a saber a donde diablos le contestan si usted llama tal vez de gracias le contestan allá en en ciguatepeque a saber donde diablos le contestan la llamada la cuestión es que los del 911 no saben absolutamente un carajo a donde es la emergencia y nunca se comunican rápidamente con los sistemas de emergencia que supone que para eso está el 911 usted los llama y si ellos no mandan ambulancia porque si tienen que esa es la otra mentira tuya rassel ver rassel ay perdón es que te pareces tanto esa es la otra mentira tuya dase baguilar porque el 911 si tiene un cachimbazo de ambulancias y nuevas que si de seguro juancho hizo contratos ahí se peinó la sobrevaloró lo que sea pero el 911 si tiene ambulancias si no no pasaran el mismo 911 a cada rato publicando videos ay miren hubo un choque y rápidamente el 911 con sus cámaras y aparece ahí lo que si yo he visto misterioso es que estos choques levantan a un man en una moto y en lo que va el tipo en el aire dando vueltas así ya parqueó la ambulancia ahí al lado y lo sube es más ni cae al suelo sino que ahí aparece la ambulancia con las puertas abiertas y cae adentro de la ambulancia están bien raros esos accidentes pero bueno la cuestión es que ellos pasan presumiendo ahí a cada rato en las redes sociales lo que grabó la cámara y que llegó la ambulancia y que no sé qué pero la realidad es que ese tal vez es un caso de a saber cuántos porque cuando uno llama al 911 no sirve absolutamente para nada por eso mejor usted ahí en su comunidad averigüe cuáles son los números tal vez del director de la policía averigüe cuáles son los números de los bomberos averigüe cuáles son los números del hospital para que en una emergencia usted tenga estos números a la mano porque si llama al 911 aparte de que le investigan toda su vida cuando usted llama si aquí fue el accidente en frente de la cantina más famosa de aquí de Ilamatepeque y a dónde queda Ilamatepeque usted bueno ya con eso Dace Baguilar mencionaba eso desmentir no es censurar y allá va nuevamente con esa frasecita ya haciendo lo que está diciendo que no hace pero continuamos con esto de la libertad de expresión señores con esta publicación que usted ve en estos momentos anduvieron rebotando por todos lados estos manes de libre esta publicación que le estoy mostrando donde dice el pueblo tiene identificados a los enemigos y aparecen ahí varios medios de comunicación y le respondía a José Toscano tan identificados que los revolucionarios funcionarios de la refundación se les moja cuando los entrevistan y es que tiene toda la razón este man este José Toscano ¿por qué? porque si dos medios podemos mencionar ahí que si son radicalmente en contra del gobierno es que UOTV y Canal 36 Choluzatsur ellos si podemos decir nosotros que su programación es 100% en contra del gobierno aunque de vez en cuando aparecen hablando de cosas disque buenas que hace el gobierno ahora Radio Cadena Voces ahí paso viendo a los de libre yo Canal 11 Dios mío Canal 11 si yo le digo a ustedes que Canal 11 en su programa de la entrevista parece más bien que el presentador de ese programa fuera aquel Gil Berto Ríos todos los días invitan a ese infeliz que no se baja esa boina y todos los santos días de la semana está ese man en ese programa de la entrevista de Canal 11 HCH cuidado ustedes que anduvieron compartiendo esa imagen porque ya dijo Mel no me estén atacando a HCH ya dijo Mel y también acuérdense de que el Coyote Amarillo ahora es vocero también ahí en HCH cada problemita que hay ahí está el Coyote y llamando él llama o sea no lo llaman a él él llama HCH si buenas tardes yo soy el Coyote Amarillo y yo quiero decirles que ese problema de que no llegó agua hoy a cierta colonia de Comayagüela es porque Chucri Caffi Camilo Atala y Guillermo West y empieza el Coyote Amarillo ahí ahí pasa llamando a HCH cada rato entonces como ponen a HCH como enemigos del pueblo y Televicentro enemigos del pueblo y Televicentro si ahí los pasó viendo de frente a frente también todos los días estos de Libre comparten cosas de frente a frente todos los días aparecen ahí en el noticiero de TN5 en la noche y también se pagaron millonarias pautas de esas que ustedes decían que de esas que ustedes decían que no iban a ver ni un centavo estos tipos de pauta bueno se pagaron millonarias pautas a Televicentro en horas clave como en TN5 en la noche que es uno de los horarios más caros ahí por la audiencia que tienen entonces como es que ponen a Radio Cadena Voces Canal 11 HCH y Televicentro ahí en esa lista que hacen que hubo TV que es del hermano de Toño Rivera y Canal 36 que es de Edras Amado pues ya se sabe y es comprensible que vengan ellos y lo pongan ahí pero o sea los demás medios que si ahí pasan ellos ayer después de esa reunión de Consejo de Ministros y antes ahí aparecía el Fausto Calix ahí que se orinaba ay gracias Maldonado ay mi sonrisa nadie me la quita y aparecían todos estos tipos ahí alegrísimos porque los estaban entrevistando los enemigos del pueblo para que vea usted el cinismo y la sinvergüenzada de estos tipos de libres pero ya vamos viendo cómo se va atacando la libertad de expresión ahora quien ha ido más allá todavía con esto quien ha ido un paso más allá de esto es Juan Barahona si si el jefe de él no se baja la misma camiseta blanca con la chumpa encima él no se baja esa boinita que estos tipos tienen muchas cosas en común bueno aquí es donde vamos a ver que estos tipos muchas veces opinan sin tener la menor idea de lo que están hablando ¿por qué? vamos a ver lo que decía Juan Barahona cuando un periodista le pregunta que qué opina sobre las declaraciones de el padre Roberto Pais o ex padre ex sacerdote Roberto Pais vamos a escuchar lo que decía Juan Barahona no yo lo que pienso es que este sacerdote este religioso está incursionando en actividad política que no le compete como religioso y está violando un derecho que tenemos los hondureños de autodeterminación de los pueblos él es un extranjero que ha venido aquí a hacer su trabajo religioso no a ver cómo está el gobierno esa es facultad de nosotros no de los extranjeros ni de él como religioso en eso le pedimos respeto y que no nos compare con nadie porque nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde a nosotros como hondureños y no le toleramos que él porque esté envuelto en el manto de la fe de la gente esté hablando y despotricando en contra del gobierno bueno ya escuchó usted que este extranjero dice que no sé qué que venga aquí a hablar del gobierno que no se lo permitimos que no sé qué porque él es un extranjero o sea está discriminando este man el gobierno discriminativo pero no sólo eso escuchó todo lo que dijo verdad de que no le van a permitir que él ande ahí hablando papadas porque él es un religioso le dice o sea que tiene que ver una cosa con la otra o sea porque él sea un padre un sacerdote que ya no lo es o sea creo que desde el 2012 o 2010 2012 creo ya no es sacerdote sólo por esa razón él no puede dar una opinión sobre política según lo que dice Juan Barabona y lo compara incluso con la embajadora de Estados Unidos acá en Honduras a la que le dijeron también de que deje de andar opinando o sea ella es la embajadora de Estados Unidos acá en Honduras vive aquí en Honduras y todo pero no puede opinar sobre nada 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 del gobierno de Honduras ah ah pues sí vale más que hay libertad de expresión ahora le decían y sobre estas declaraciones que hizo entonces Roberto Pais va a haber alguna repercusión o van a hacer algo en contra de él y esto era lo que respondía Juancito Barahona al de la boina sensual si sigue si sigue violando los derechos de los hondureños y haciendo cosas diciendo cosas que no le competen metiéndose en política se tomarán algunas medidas porque es facultad de nosotros porque sea religioso lo vamos a a tolerar no no está haciendo lo mismo que hace la embajadora de Estados Unidos en Honduras esa política podría estar detrás del padre Roberto Pais desconozco desconozco pero esté o no esté en ninguna fuerza no es facultad de él la situación política o del gobierno bueno ya escucharon usted le preguntaban que si lo deben expulsar al padre Roberto Pais así como se ha hecho en otros países vamos a tomar medidas dijo si él sigue metiéndose ahí en estos asuntos porque no le competen a él no le competen a él para que vean hasta dónde llega la intolerancia y la ignorancia de estos tipos también porque o sea usted que está viendo este este programa ya no va a poder ir a platicar allá con el don de la pulpería hey compa pucha este gobierno no tiene hecho porra va pum le van a caer las patrullas ahí eso no le compete a decirlo usted compa lo van a amarrar y lo van a subir a la paila eso es lo que este tipo está diciendo que o sea ya prácticamente va a ser prohibido dar su opinión acerca de lo que sucede en política porque ahí no tiene nada que ver que sea sacerdote ex sacerdote pastor lo que quiera cada quien es libre de dar su propia opinión y de hacerse responsable de ella pero imagínese si hasta la embajadora de eeuu quieren callar pero vea usted porque le digo que este man habla desde su ignorancia y desde un montón de cosas que se le nota ahí cuando está hablando por la respuesta que daba el mismo sacerdote o ex sacerdote roberto pais y le decía lo siguiente están tan mal acostumbrados al insulto las ofensas que ven enemigos donde no los hay soy sincero y digo las cosas que siento pero usar la amenaza para querer callar mi voz o mi pensamiento usted está muy equivocado Juan Barahona soy hondureño de nacimiento le dice imagínese nací en Lima Cortés de un padre obrero y una madre profesional fui ordenado sacerdote en el año 1981 y por envidias por la misma razón suya que no aceptan críticas ni fueron capaces de un diálogo se me canceló el ejercicio de mi ministerio en el año 2012 se me dio una opción de irme del país y regresar a mi comunidad salesiana cosa que no lo hice y después de 5 años de ello decidí casarme desde el año 2016 entré en la política e incluso fui candidato a disputado por el partido salvador de Honduras esto lo escribo para que lo sepa señor Barahona y si creen que soy peligroso quiere decir que tienen miedo del que piensa no soy su enemigo soy su opositor ya lo sabe la ignorancia es la madre de muchos de ustedes tremenda pescociada que le acaba de dar el padre Roberto Pais a Juan Barahona ¿por qué? por andar opinando tonterías sin saber lo que está hablando y por estar amenazando al que piense así como lo dice él ellos se sienten amenazados cuando alguien expresa su opinión y alguien está analizando los temas como debe ser pero bueno ¿qué opinan ustedes? ¿para dónde va la libertad de expresión en este país? ¿qué camino lleva la libertad de expresión después de escuchar estas declaraciones de Juan Barahona? después de ver todas estas noticias que él ha estado presentando deje su comentario por acá porque para nosotros es muy importante su comentario llegamos ya al final de esta transmisión señores gracias por su sintonía gracias por unirse a nuestro canal en WhatsApp ahí están las letras azules en el primer comentario si usted todavía no lo ha hecho y le invito a que no se vaya de este video no se vaya sin dejar su me gusta sin compartirlo y por supuesto si usted no está suscrito a este canal suscríbase no se va a arrepentir nos vemos en un próximo informativo aquí en su canal favorito Honduras informa y los reigidiremos no se va a arrepentir 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 Gracias.